El pez beta padece una serie de condiciones de salud, pero la buena noticia para los cuidadores de este pez es que estos problemas de salud pueden prevenirse y tratarse. Si las infecciones ocurren en el acuario, pueden identificarse fácilmente y tratarse eficazmente. Este artículo cubre todas las enfermedades y enfermedades comunes de los peces beta, así como su prevención, diagnóstico y tratamiento. Si tienes peces luchadores ya meses en casa, sigue leyendo para saber cómo puedes mantener saludable a tu mascota acuática. Las enfermedades de los peces beta, y las enfermedades se pueden clasificar como fúngicas, parasitarias o bacterianas. La mayoría de las infecciones por hongos son el resultado de condiciones de salud anteriores. Las dolencias parasitarias son las más contagiosas, y pueden ser introducidas en el acuario por peces nuevos. Las causas más comunes de enfermedades bacterianas incluyen agua de baja calidad, y métodos inapropiados de manejo de peces. Las enfermedades comunes del pez beta, en resumen. Pudrición de aleta y cola, columnaris, hemorrágico, dropsy, popay, nube de ojos, hongo bucal, zorunculosis, hongos de pescado, terciopelo, itch, gusanos de anclaje, agujero en la cabeza, trastorno de dejiga natatoria, tumores de beta, pudrición de la aleta y la cola. Como su nombre indica, esta enfermedad afecta las aletas y las colas de los peces beta. Puede ser causada por bacterias u hongos. Las aletas y la cola parecen derretirse como resultado de la pudrición. Se puede prevenir manteniendo limpio el acuario o las condiciones de vida de los peces. La pudrición de la aleta y la cola se puede tratar con medicamentos que contienen antibióticos, como trimetoprima, eritromicina y sulfadimidina. El medicamento es en sí mismo un tratamiento de 5 días y viene con instrucciones claras sobre cómo usarlo. Lo más sorprendente de este tratamiento es que comienza a dar resultados positivos desde el primer día. Según el fabricante, también puede tratar los ojos saltones, la pudrición corporal, las venas elevadas, las úlceras, el enrojecimiento, los ojos nublados y otras afecciones de salud. Si tiene la enfermedad de pudrición de la aleta y la cola o las infecciones relacionadas en su acuario, le animo a que tome este medicamento. Lo he estado usando desde que lo descubrí en 2010 y no he tenido decepciones con el columnaris. Esta es una enfermedad bacteriana que hace que las aletas se rasguen y deshilachen. También causa úlceras o lesiones en la piel, manchas blancas en la boca, crecimiento algodonero en la boca, escamas y aletas, y decoloración de las branquias. El pez puede tener dificultades para respirar como resultado de la infección branquial. La enfermedad se puede prevenir tratando heridas abiertas e infecciones fúngicas. También se puede prevenir evitando factores, como oxígeno limitado, dureza del agua y afinamiento en el acuario. Columnaris puede tratarse con oxitetraciclina y antibióticos que contienen sulfa 4 TMP, TMP sulfa y triple sulfa. Si el pescado infectado no se trata, puede morir en menos de 72 horas. Hemorrágico, conocido comúnmente como boca roja, la hemorragia causa sangrado grave en la boca y los ojos del pez. La enfermedad se puede prevenir desinfectando el acuario para matar a Yersinia ruceri, que es la bacteria que causa la enfermedad. El tratamiento de la hemorragia es posible con antibióticos como la ampicilina. La infección es tratable, lo que significa que la mortalidad es baja. Dropsy, esta es una enfermedad mortal que afecta los riñones, el pez infectado puede tener el abdomen hinchado como resultado de la acumulación de líquido interno. Algunos síntomas más incluyen, escamas sobresalientes y ojos hundidos. La infección bacteriana se puede prevenir manteniendo limpio el acuario, también se puede prevenir alimentando a los peces con alimentos ricos en vitaminas. No existe una cura conocida para la hidropecía, pero los medicamentos, como Beta Revive, pueden ayudar con la afección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.